Habíamos hablado algo ya en la clase pasada, del sistema inmunitario, del sistema de defensa o del sistema limpoideo, es lo mismo. Sistema limpoideo, sistema inmunitario o sistema de defensa. El sistema inmunitario, que se encarga de la defensa del cuerpo, se divide en dos. Uno es el sistema inmunitario innato y dos, el sistema inmunitario de adaptación o adaptativo. El sistema inmunitario innato es específico, pero es rápido, es veloz. Reacciona a las pocas horas. El innato es rápido, es veloz. Es inespecífico, no tiene memoria y depende de receptores tipo peaje. ¿Cuáles son los componentes? Primer componente, el sistema de complemento. El sistema de complemento es un sistema que está formado por proteínas sanguíneas que atacan a las bacterias que han logrado llegar a la sangre. El sistema de complemento. Hablamos de algunas defensinas, defensinas, sustancias liberadas por los epitelios. Citos, citocinas, 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 otras proteínas que ayudan en el sistema de defensa. Además, neutrófilos, que destruyen a las bacterias, macrófagos. Otras células, otras células, como las células NK, o natural killer, o naturales asesinas. Estas células o componentes son todos los que corresponden al sistema inmunitario innato. Es el primero que está formado. Es el primero que está formado. Un sistema de complemento. El segundo es un montón de sustancias producidas por los epitelios. Les dije que destruyen a las bacterias. Las citocinas, otros elementos en el sistema inmunitario, se unen a antipartos, o digo antígenos, se unen a antígenos, los neutrófilos que ya conocemos, hemos hablado en la sangre de los neutrófilos, los macrófagos también ya los conocemos, son las olas de defensa, del terreno colectivo, otras células, otras células, por ejemplo, las olas NK, o son las naturales asesinas. El otro sistema es el sistema inmunitario de adaptación, este sistema responde lentamente, es más lento, no es tan rápido, si el otro responde a las horas, esté a los días después de la exposición. Tiene memoria, a diferencia de la anterior, en una segunda exposición, la reacción es mucho más potente, más fuerte. Es lento, tiene memoria, es específico, es específico, reconoce lo propio de lo extraño, reconoce lo propio de lo extraño. Y sus componentes, componentes son los linfocitos T, los linfocitos B y las células A, B, C, que significa células presentadoras de antígenos, células presentadoras de antígenos. Estos son los tres tipos de células del sistema inmunitario de adaptación. Estos son los tres tipos de células A, B, C, que significa células presentadoras de antígenos. Algunos términos que vamos a revisar como anticuerpos. Saben que es un anticuerpo, que es un antígeno, también saben que es un antígeno. Es un cuerpo extraño, capaz de, bueno, se une a un anticuerpo el antígeno, pero no necesariamente produce una reacción inflamatoria. En cambio, el inmunógeno, el inmunógeno es una sustancia que se une a un anticuerpo y que necesariamente va a producir una reacción inflamatoria. El antígeno es una sustancia que se une a un anticuerpo y que no necesariamente va a dar una respuesta inflamatoria. El anticuerpo es una sustancia que destruye a los antígenos. El sistema inmunitario de adaptación o el sistema de defensa, que está formado por los linfocitos, ya sabemos algo de los linfocitos, ¿no? Por ejemplo, la forma, el tamaño, qué tiene su citoplasma, cuál es su función. Les dije que hay una familia de linfocitos, varios tipos de linfocitos. Les dije que revisarán. Sí, les he dicho, ¿van a revisar o no? No. ¿No? No. Sí, les he dicho. Es más, ya habíamos avanzado hasta aquí. ¿No? ¿Habíamos avanzado? No. ¿Hemos hablado algo, por lo menos? Nadie. Nada. Les dije, ¿van a revisar? No. Hay un montón de linfocitos. Estos están determinados por los elementos de la pared de la membrana. Cuando miramos al microscopio, al linfocito vemos simplemente de esta manera. Y el núcleo, casi del tamaño de las células. Han visto en sangre a los linfocitos que se veían de color azul. Ese color azul correspondía al núcleo correspondía al núcleo y casi no se veía el citoplasma. En menor aumento, amplitación y el linfocito. Es un linfocito. ¿Para qué tipo de linfocito es? Eso depende de la membrana, de sus receptores de superficie. Esto ya no se puede ver con el microscopio óptico común. Así que han debido ver todos los linfocitos. Solo con el electrónico podríamos determinar qué tipo de linfocitos son. De todas maneras, tenemos un montón de linfocitos. Van a dar una pequeña pulzada. Vean los tipos de linfocitos. Y vamos a entrar a hablar de los órganos limpoideos. Órganos limpoideos. Resulta que estos linfocitos se organizan en órganos. No solamente están en la sangre, sino también se organizan bastante bien en órganos. A estos órganos que tienen linfocitos, los vamos a llamar órganos limpoideos. Órganos limpoideos. Son órganos que contienen a su célula principal el linfocito, que puede ser TOB y las variaciones. ¿Cuáles son estos órganos limpoideos? El cándio es un órgano limpoideo. Esa es la principal que debe ser el linfocito. ¿Cuáles de los linfocitos? Vamos a ver cuando describamos el cándio. Otro órgano limpoideo es el timo. Y otro, el más grande, es el vaso. Estos son los tres órganos limpoideos. El cándio, el timo y el vaso. Además, los linfocitos también se encuentran en ciertas estructuras, como por ejemplo en el aparato digestivo, en el aparato respiratorio, donde se denomina tejido linfático asociado al intestino o asociado a los bronquios. Y también se encuentran en las amigdalas. Estos tejidos linfáticos contienen linfocitos difusos y nódulos. ¿Nódulos? Por los intestinos, los bronquios y amígdalas. El tejido linfático asociado al aparato digestivo, vamos a abreviar como GALF. G-A-L-L Como GALF. ¿Qué no entendido? ¿Qué no entendido? Es un tejido linfático asociado con el intestino. Supongo que es en inglés, está abreviado, y como el APC, cédula presentadora de antígenos, debe ser al revés. ¿Alguien sabe inglés aquí? No, no saben. Ya, entonces anoten así. Esta es la abreviatura que corresponde al tejido linfático asociado con el intestino. ¿Qué comprende este tejido? Tejido linfático difuso y nódulos. Tejido linfático difuso y nódulos. Tejido linfático difuso y nódulos. Cuando hablamos de tejido linfático difuso, esto quiere decir que los linfocitos se disponen de manera difusa. No tienen una organización particular. Por ejemplo, en el intestino. Epitelio del intestino. Cilíndrico simple. Si se trata del grueso. Si se trata del delgado, es cilíndrico simple con microvelocidades. Diremos del intestino delgado. Cilíndrico simple. Debajo de este epitelio cilíndrico simple con microvelocidades, tenemos el tejido conectivo. En este tejido conectivo, la célula principal es el fibroblasto, generalmente. Pero en este lugar, la célula principal y más numerosa es el linfocito. En ciertos lugares, estos linfocitos se localizan de manera no muy organizada, de manera difusa. A eso le llamamos tejido linfático difuso. Pero hay otros lugares donde estos linfocitos se organizan en una masita, en una masa. Forman una masa concéntrica del linfocito. A esta masa del linfocito se llama nodulo. ¿Qué es un nodulo? Otra vez, el GAL es un tejido linfático asociado al tubo digestivo, específicamente a los intestinos. ¿Qué contiene este tejido linfático? Tejido linfático difuso, es decir, linfocitos abundantes, pero dispuestos de manera difusa. Y dos nodulos. ¿Qué es un nodulo? Es una masa de linfocitos. El nódulo es una masa de miles y miles de linfocitos. La forma del nódulo es más o menos redondo o esférico o boide. Puede ser grande o pequeño. Puede estar inactivo o puede activarse. Se puede encontrar en forma inactiva o en forma activa. Decimos que es inactivo cuando no ha entrado en contacto con un antígeno. Y por lo tanto, se ve de manera homogénea. Es una masa de miles y miles de linfocitos. Si no ha entrado en contacto con un antígeno, no se ha activado. Entonces se ve de manera homogénea. Cuando entra en contacto con un antígeno, se activa. Y entonces se pueden observar, para empezar, dos zonas. Una zona peripérica que se llama corteza o manto. Y una parte central. La parte central se denomina centro germinal. Centro germinal. Corteza o manto y el centro germinal. En el centro germinal, a la vez, se identifican tres partes. Una zona oscura, donde se produce la mitosis de los linfocitos. Otra es la zona clara, basal. Y otra es la zona clara, apicali. ¿Qué tipo de nódula he dibujado? ¿Activo o inactivo? También se llaman primarios y secundarios. ¿Primarios o inactivos? Y los secundarios serían los activos. ¿He dibujado uno activo o uno inactivo? No. Sí. ¿Dóctor? Sí. No estoy entendiendo una cosa. Sí. Cuando está inactivo, no se puede ver, en el caso. No estoy entendiendo. No se puede ver las partes. Las partes. Entonces, no se puede mirar que está como ovoide, su forma. Sí, se ve. Normal. ¿Se ve así? Sí, se ve así. Fíjense el nódulo que ha dibujado. ¿Es homogéneo? Es homogéneo. No, no, no. Homogéneo quiere decir que es uniforme. Voy a modificar esto, aumentando mayor cantidad de linfocitos en la parte periférica. Y la parte central, vamos a borrar un poquito. La periférica, con más linfocitos. Y la parte central. Ahora se ven partes. Sí. Ahora, este nódulo es un secundario o activado. ¿Cuándo decimos que se ha activado? Cuando aparece una corteza y un centro germinado. Hace rato era homogéneo. Era inactivo. Específicamente, de los nódulos del intestino, los del idion y los del apéndice reciben el nombre de placas de Peyer. Placas de Peyer. ¿Qué es una placa de Peyer? Es un nódulo bimbático. Con o sin centro germinal. Eso dependerá de un estímulo antigénico. En el idion y en el apéndice, los nódulos de estos lugares se llaman placas de Peyer. ¿Hay placas de Peyer en los bronquios? No. Estos solo se encuentran en el tubo digestivo. Específicamente, en el idion y en el apéndice. Es relacionado con el aparato respiratorio. Se llama PIT. Abreviado. Es el tejido limpático relacionado con los bronquios y las amígdalas. Las características de este tejido, los mismos. Tejido limpático difuso y nódulos. El nódulo limpático es la unidad estructural y funcional de todos los órganos limpoideos, excepto el tímulo. Los nódulos limpáticos son la unidad estructural y funcional de los órganos limpáticos, excepto uno, el tímulo. Todos los órganos limpoideos tienen nódulos limpáticos, excepto uno, el tímulo. Los órganos limpáticos tienen limpocitos organizados en nódulos, el tejido limpático difuso, y también, además de limpocitos, células APC. Bien, vamos a describir a los órganos limpoideos, empezando por el ganglio. Ganglio limpático. ¿Qué es el ganglio limpático? Un órgano limpático. Ganglio limpático. Es un órgano limpático. La forma del ganglio es ovoide, o tiene forma de un frijol, o tiene forma de un riñoncito, de un riñón. El tamaño es menos de tres centímetros. Y la localización se encuentra en las axilas, en el cuello, en las ingles, en la región cervical. Localización en el cuello, en la región cervical, en la supraclavicular. Encontramos en las axilas y también en las ingles. No se palpa normalmente. Patológicamente, cuando aumentan de tamaño, sí se pueden hacer palpables, inclusive visibles. Cuando aumentan de tamaño, los ganglios se llaman adenopatías. Adenopatías. Alguna vez que estaban muy resfriados, con dolor de garganta, se han debido tocar en el cuello, y han palpado unas bolitas. ¿Qué eran esas bolitas? Adenopatías. Estas adenopatías son ganglios que han aumentado de volumen. Porque normalmente no debían palparse. Pero en ciertos casos se puede palpar. Cuando han aumentado de tamaño. ¿Y cuándo aumentan de tamaño? Cuando estos se han expuesto a antígenos. El ganglio limpático es un órgano limpático que se interpone en el paso de los vasos limpáticos. ¿Se acuerdan de los vasos limpáticos? Dijimos el sistema vascular limpático. Empiezan los capilares limpáticos. Capilar limpático. Vasos limpáticos de diverso calibre. Y luego llegamos a los troncos limpáticos principales. Y estos drenan la linfa en la sangre. En las grandes venas del cuello. ¿Se imaginan si los vasos limpáticos llevaran un antígeno del tejido conectivo? Porque la linfa es un exceso de líquido tisular. O lo que no le sirve al tejido conectivo que debe ser retirado de su lugar. Si hace la linfa entrar en el antígeno. ¿Qué fácil sería para el antígeno llegar a la circulación? Y por la circulación diseminarse en todo el cuerpo. No es tan fácil el asunto. Porque los vasos limpáticos en su trayecto se van a encontrar con ganglios. Y antes de llegar a la sangre van a pasar por ganglios. ¿Qué es el ganglios? Un órgano limpático. La forma ya hemos mencionado. Vamos a hacer un dibujito de un ganglios. ¿Espera que cuando disminuye el tamaño no tiene una... No. Si disminuye no hay problema. El problema es cuando aumenta. Este es un ganglio. El estroma estaría formado por una cápsula de tejido conectivo. Trabéculas de tejido conectivo. Y el pilio con tejido conectivo. Cápsula. Voy a dibujar la cápsula de tejido conectivo. De esta cápsula de tejido conectivo ingresan trapéculas de tejido conectivo. Que van a formar compartimientos en el parénchima del ganglio. Este tejido conectivo está perforado por los vasos linfáticos. Vasos linfáticos de diverso calibre. Vasos linfáticos de diversos calibres. Que drenan la limpa. Este es el único órgano linfático que tiene vasos linfáticos aferentes. O sea que los vasos linfáticos, antes de llegar a la sangre, a las grandes penas del cuello, van a drenar la limpa aquí, al ganglio. Si está llevando un antígeno, este ganglio es el que va a recibir el antígeno. La cápsula está perforada por los vasos linfáticos aferentes, uno. Dos de la cápsula ingresan trapéculas. Y van a formar compartimientos en la corteza del ganglio. En la parte del parénchima del ganglio, el parénchima comprende una corteza, una paracorteza y una médula. La corteza sería esta zona, que estoy delimitando. Esta es la corteza. La paracorteza, esta parte central, y esta sería la médula. Partes del ganglio, corteza, paracorteza y médula. ¿Qué ven en la corteza? Trabéculas. Estas trabéculas han formado este espacio. Yo veo compartimientos. En cada compartimiento se aloja un nódulo limpático. Cuando estoy dibujando al nódulo. Voy a dibujar así. No está bien, porque los linfocitos no tienen esta forma. Tendríamos que armar, ¿no? Con linfocitos, pero eso nos va a tomar mucho tiempo. Es un esquema. Esto es un nódulo. Aquí voy a dibujar otro nódulo. Y otro nódulo. Y otro nódulo. ¿Qué son los nódulos? Son masas de linfocitos. De miles y miles de linfocitos. Si dibujo este nódulo homogéneo, quiere decir que la linfa que está llegando es limpia. Si aquí aparece el centro germinal, significa que este cambio ha llegado por la linfa antígenos. Los linfocitos de la corteza son linfocitos de tipo B. Los linfocitos de la corteza son linfocitos de tipo B, que se encuentran en los nódulos limpáticos. Solo la corteza tiene nódulos. Y los linfocitos de estos nódulos son de tipo B. Los nódulos pueden o no tener centros germinales. Eso dependerá de un estímulo antigénico. Además, en el centro de los nódulos se encuentran células dendríticas foliculares. Células dendríticas foliculares. Estas son las que detienen a los antígenos. Tienen prolongaciones plasmáticas largas y retienen a los antígenos. Células dendríticas foliculares. Decimos dendríticas porque tienen prolongaciones citoplasmáticas parecidas a las dendritas. No son neuronas. Son células dendríticas foliculares. Células dendríticas. con el nódulo, en el nódulo. Ahora, llega la limpa por el vaso limpático. Digamos que está llevando antígenos. Va a drenar la limpa adentro del cáncer. Debajo de la cápsula del tejido conectivo hay un espacio a donde drena la limpa. Este espacio se llama seno capsular. Seno capsular contiene limpa. El seno capsular se continúa con senos corticales por donde circula la limpa. Estos senos corticales se continúan con senos medulares. Decimos seno al espacio de limpa. Y al final, estos senos se juntan y van a formar el vaso limpático exterente. Y esta limpa sale por el hirio del ganglio, pero la limpa tendría que estar filtrada. ¿Cuál es la función del ganglio? Filtrar la limpa. Otro término en vez de filtrar, limpiar la limpa. Si esta limpa va a llegar a la sangre, tiene que antes ser limpiado en los ganglios. Si ha llegado el antígeno, aquí hay millones de limpositos. Los limpositos van a testuir a los antígenos. Ahora en la paracorteza. En la paracorteza también hay limpositos, pero los limpositos son del tipo T. En la paracorteza también hay limpositos. La organización no es particular. Simplemente están ahí los limpositos y son del tipo T. Además, en la paracorteza se encuentran las venas endoteliales altas. Vénulas endoteliales altas. ¿Cuál es el epitelio del vaso sanguíneo? ¿El simple qué? El pítese. ¿Cuál es el epitelio de los vasos sanguíneos? Se llama también endotelio. ¿Cuál es el epitelio del endotelio? El epitelio de los simples planos. ¿Cómo están viendo? Simple planos. Simple planos. Resulta que en este lugar, en la paracorteza del cánculo limpático, hay unas vénulas. Estas vénulas tienen epitelio cúbico simple. Es una excepción de lo general. A estas vénulas se llaman vénulas endoteliales altas. Entonces, ¿en qué parte del ganglio se encuentran las vénulas endoteliales altas? En la paracorteza. ¿Por qué se llaman así? Porque su epitelio, en vez de ser planos simples, es cúbico simple. Y finalmente, la médula tiene gran cantidad de linfocitos. Los linfocitos B. Los linfocitos en el ganglio se encuentran en todo el ganglio. En la corteza son del tipo B, en la paracorteza del tipo T, y en la médula del tipo B. ¿En las T? En las T en la paracorteza. Y las B en la médula y en la corteza. ¿Dónde hay nódulos en el ganglio? ¿Sólo en la corteza? ¿En qué parte del ganglio se encuentran los linfocitos T en la paracorteza? ¿Cuál es el órgano limpático que tiene vasos limpáticos aferentes y vasos limpáticos aferentes en el ganglio? Imagínense una colmena de abejas. ¿Qué? Una colmena de abejas. Imagínense. A esta colmena de abejas, introduzcanle una mosca. ¿Qué creen que pasa? Lo mismo ocurre aquí con el ganglio. Llega un antígeno y se encuentra con tantos linfocitos que van a terminar con el antígeno. Finalmente la limpa va a salir limpia. Y esa es la función del ganglio. Limpiar la limpa. Primera función del ganglio. Limpiar la limpa. Uno. Dos. Producir linfocitos. ¿Dónde se producen linfocitos en el ganglio? En el nódulo de la corteza. En los nódulos de la corteza se producen los linfocitos. Y otra función del ganglio sería la defensa. Cuando les decía hace rato, cuando les dolía la garganta, estaban muy resfriados, ¿tienes tocado? Seguramente han palpado. Uno, dos, tres, cuantas bolitas. Muchas. Muchas bolitas. Los ganglios no están solitos. Se encuentran en cadenas. En cadenas. Si el antígeno es muy virulento, seguramente va a poder atravesar todo este enjambre, digamos así, de linfocitos. Y si sale, saldría con la limpa. Afortunadamente tenemos cadenas ganglionares. Si esta no ha podido retener y destruir al antígeno, esta tendría que hacerlo. Pero si el virus es muy virulento, seguramente va a pasar. Y va a ir pasando. Y conforme vaya pasando, estos ganglios van a ir aumentando de volumen. Porque llega el antígeno, y esto se transforma en una fábrica de linfocitos. Aumenta la población celular, y aumenta el tamaño del ganglio. Si tocamos una tenopatía, significa que ese lugar han llegado antígenos. Y el ganglio está intentando destruir al antígeno. Si destruye, se queda ahí. Ahí queda. Pero si continúa el antígeno, si sobrevive, va a llegar al otro ganglio. Y este ganglio también va a aumentar de volumen. Y así sucesivamente. Si el virus es tan, o el antígeno es tan virulento, seguramente va a llegar hasta la sangre. Y si es así, se disemina por todo el cuerpo. Como es el caso, por ejemplo, de algunos resfríos. Porque cuando una persona está bien resfriada, duelen los ojos. ¿Por qué los virus están ahí? ¿Por qué duele la espalda? Duele el sedemo. Duele todo, ¿no? Las articulaciones. Porque el virus ha llegado a la sangre y se ha diseminado por todo el cuerpo. Y está produciendo inflamaciones en todas las partes del cuerpo. ¿Cuál es la función del ganglio? Importante. La filtración de la limpa. ¿Limpa la lincia? Limpia la limpa. Uno. Dos. Por los linfocitos. En los nócitos. Y tres. Es un órgano de interdependencia. Otro órgano linfóideo. El timo. No sé si estamos. Tenemos unos minutos. Y como siempre, la última hora son preciosos, ¿no? No. Vamos a hablar del timo. El timo es otro órgano linfático. El timo se encuentra en la raíz del cuello y la parte superior del tórax. Es el único órgano linfático lobulado que tiene dos lóbulos. En la raíz del cuello y la parte superior del tórax. El timo. Es el único órgano linfático lobulado que tiene lóbulos. Y los nóbulos lobulillos. Cada lobulillo presenta una corteza y una médula. Las células del timo son los linfocitos T. Solamente. No hay B. En el timo no hay linfocitos B. Solamente hay linfocitos B. Y estos linfocitos T se llaman timocitos. ¿Cuál es la célula principal del timo? El timocito. ¿Qué es el timocito? Es un linfocito T. Además de linfocitos T o timocitos, otras células del timo son las células reticulares epiteliales. Es el único órgano linfático que tiene células epiteliales y reticulares o retículo epiteliales. Es lo mismo. Son los dos tipos de células del timo. Estos timocitos y las epiteliales reticulares se distribuyen en las dos zonas. Los timocitos en la corteza son tan abundantes que la corteza se ve de color oscuro por la gran cantidad de los timocitos. En tanto que la médula se ve de color pálido porque tiene menos cantidad de timocitos. Las células epiteliales reticulares son de seis tipos. Estos seis tipos son las células reticulares epiteliales tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, 5 y 6. Que se distribuyen los tres primeros en la corteza, los tres segundos en la médula. Doctora, ¿hacer las epiteliales? Sí, ahí está. Epiteliales reticulares o reticulares sepantialiales. Son de seis tipos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El uno, dos, tres en la corteza. El cuatro, cinco, seis en la médula. En la parte externa, en la parte media, en la parte más interna, en la parte más externa, las epiteliales reticulares de tipo 1, en la parte media de la corteza, los de tipo 2, en la parte más interna de la corteza, la de tipo 3. Lo mismo con la médula. En la parte más externa de la médula, la de tipo 4. En la parte intermedia, la de tipo 5. Y en la parte profunda, la de tipo 6. Esta célula, la de tipo 1, junto con los capilares de esta zona, forman la barrera hematotímica. La barrera hematotímica. Es una barrera que impide que ingresen algunos antígenos, porque en este lugar se deben capacitar los linfocitos. El timo es un lugar de capacitación de linfocitos, donde los linfocitos adquieren su capacidad inmunitaria. Una vez que llegan de la médula, los linfocitos al timo son reconocidos, capacitados, educados, para que puedan identificar a un antígeno. En el timo es donde se capacitan, se diferencian, se dividen, proliferan. En el lugar de capacitación de linfocitos T, el timo. Ahí se capacitan. ¿El timo quita entonces con el amén de las mundiales que el linfocito T? Es el linfocito T, que después del timo va a ir a ciertos lugares, como por ejemplo a la paraporteza cercana. Ahora, los linfocitos T tienen que recibir capacitación. No pueden circular directamente en la sangre, tienen que ser educados, porque si un linfocito desconociera a unas células de la sangre, podría considerarle a otra célula como un antígeno, y se producirían los choques antígeno-anticuerpo. Los linfocitos T son los que deben reconocer al antígeno, y deben reconocer a lo propio y diferenciar de lo extraño. Por eso es que la mayor parte de linfocitos en el timo se destruyen. La mayor parte de los linfocitos dentro del timo se destruyen. Esta mayor parte nos hace pensar que son linfocitos defectuosos. Solamente los defectuosos salen a la circulación y de ahí a los lugares timodependientes. Sería catastrófico que linfocitos defectuosos T salieran, ¿no?, a los tejidos. Imagínense que desconociera el hígado. Se produce una destrucción del hígado. En el timo se destruye la mayor parte de los timocitos, y solo una pequeña parte sale a la circulación. Aquí se diferencian, se capacitan y también se destruyen los timocitos. Las células reticulares epiteriales tienen la función de producir las hormonas del timo. Las hormonas del timo. ¿Cuáles son las hormonas del timo? La timopoyetina, la timopoyetina, la timulina, timulina, la timocina y el factor humoral tímico. La timocina y el factor humoral tímico. Al parecer, estas hormonas del timo son las que diferencian a los linfocitos T. Son las que capacitan a los linfocitos T. Importantes las células reticulares epiteriales son las que producen las hormonas del timo. Sí, pero los linfocitos T son las que identifican a los antiguos. ¿Cierto? ¿Y cómo, dónde adquieren la capacidad de avisarle a los linfocitos B? Eso ya en los órganos. Eso ya en los órganos. Cuando ya han salido del timo. Pero en el timo es donde reciben la capacitación, como linfocitos T. Ahí recién se capacitan o adquieren su capacidad inmunitaria de funcionamiento. Sí, pero no tiene la función de crecimiento. Evidentemente, alcanza su máximo desarrollo hasta la pubertad. Y después va involucionando. Y finalmente es reemplazado, no totalmente, por tejido adiposo. Involuciona y se transforma en tejido adiposo. Y antes de terminar el timo, las células reticulares epiteriales de tipo 6 son las que van a formar el corpúsculo de Hazal. El corpúsculo de Hazal es una estructura muy notable. Cuando vean el timo al microscopio, lo que se ve del timo es el corpúsculo de Hazal. El corpúsculo de Hazal es una estructura más o menos esférica. Que puede calcificarse, tiene signos de dialinización, calcificación. Y está formado por las células reticulares epiteriales de tipo 6. Es la estructura más notable del timo, el corpúsculo de Hazal. No se sabe cuál sea la función, pero está ahí. Y es una estructura bastante notable. El timo está regulado por hormonas, como por ejemplo las hormonas de las glándulas suprarrenales. Los córticos tiroides de la glándula suprarrenal. Córticos tiroides. Córticos tiroides. De la glándula tiroides, la tiroxina. Y de la hipófisis, la somatotropina. Está regulado por estas hormonas. Por los córticos tiroides o glucocorticoides. Por la tiroxina y por la glándula somatotropina. ¿La hipófisis? Sí, de la hipófisis. ¿Cuál es la función del timo? Ya saben, ¿no? Capacitar, educar a los limpocitos T. En lugar de capacitación simunitaria de limpocitos T1, 2. Formación de zonas timodependientes. Ejemplo, la paracorteza del ganglio limpático. Nos falta todavía un poco de esto. Tenemos que hablar del vaso y otras estructuras que podrían hacer. Además, sistema endócrino, que lo vamos a ver el día viernes. Y hasta ahí es el tema de los exámenes. Gracias.